Muy buenas chicos, bienvenidos a la guía de mamorras para hondonadas front de acuerdo para la temporada 2 de Dragonfly de Mítica Plus. Como ya sabéis, esto ya es costumbre, voy a traeros la guía de toda la mamorra de Dragonfly para la temporada 2. Abajo dejaré una lista de revolución con todas las que vaya subiendo para que estéis al día, para que podáis entrar a la Mítica y podáis reventarla y podáis presumir de hacerla mejor que nadie. Si este tipo de vídeo os gusta un montón, la verdad es que se agradece un montón que podéis compartirlo con mucha gente, se lo podéis pasar a vuestros colegas, a vuestros amigos. Puedes poner un comentario simplemente diciendo, hey Carlos, buena guía, gracias a tu guía he encontrado trabajo, he encontrado mujer y tengo 57 hijos. Vamos empezando y vamos explicando toda esta mamorra. Esta es una de las mamorras más densas en tema de todo lo que hacen las tropas, así que coged papel y boli porque tiene bastante mandanga o si no, ir haciendo pausa. Lo primero de todo, esta mamorra de Dragonfly hay muchas que tienen beneficio de profesiones, una de ellas es esta, donada front de acuerdo. Tienes un beneficio por ser alquimista, si tienes al menos 25 puntos de alquimia de Dragonfly, tiene que ser de Dragonfly, puedes interactuar con los calderos de decadencia o los calderos de putrefacción que hay repartidos por toda la zona. Estos calderos, si haces clic en ellos, le das a todo tu grupo un botón extra con el que pueden usarlo y pueden quitarse. Ellos mismos tienen un autodispel de una enfermedad, solamente una vez, pero hay un montón de calderos, que sirve en el caso de que no tengan ningún healer que pueda quitar una enfermedad o simplemente como un aditivo más para muchas de las mecánicas de las mamorras que probablemente sean bastante problemáticas. Aun así, donde está mamorra es que recomiendo mucho llevar un dispel de enfermedad y poder llevar probablemente también un dispel de enrage, un tranquilizar ya sea de pícaro, de hunter o de druida seguramente, incluso de un evoker. Vamos con lo primero, antes de llegar al primer jefe tenemos que hacer un mini evento. Este evento consiste en rescatar 5 colmillar que están capturados en una jaula y siempre van a tener normalmente tropas al lado, así que las rutas más o menos van a ir de forma en la que quieran liberar a los 5 que estén más cercanos sin tener que pulear demasiadas cosas para no pasarte de porcentaje, pero bueno, esto es una cosa más de ruta que de gestión de la mamorra en sí. Atentos a esto porque en esta primera parte de la mamorra, antes del primer jefe, donde están la mayoría de tropas diferentes y tienen un montón de cosas, así que pasamos listas. Los primeros de todo, tienen los azotes de guerra forma de acuero. Estos azotes de guerra son los más importantes y los que están patrullando por la zona y tienes que tener mucho cuidado de no pulearlos, ¿por qué? Porque con su habilidad táctica de la manada lo que hacen es bufar a todo lo que tienen alrededor. Además también tienen un casteo de carcajada espantosa que lo que si lo terminas mete en miedo a todo el mundo y seguramente te aleja para que pulees otras cosas y aparte también molesta mucho a los melees porque hace también una furia-tormenta en el que está todo el rato haciendo un trobellino. Este efecto se le puede quitar, como he dicho antes, con un efecto de calmar, ya sea pícaro, cazador, druida o evocador y te puede quitar una de las habilidades, pero es una de esas tropas que no quieres pillar con muchas cosas ya que táctica de la manada bufa mucho a la gente. Luego, el resto de tropas que tenemos, tenemos luchadores de zarpa. Estos luchadores lo principal que tienen es una mordedura que te obligan a tener que curar a esa persona por encima del 90% de vida o si no está sangrando constantemente. Esto en piedras altas en reforzada empieza a escalar un montón. Esto normalmente se lo pone al tanque, pero también además pueden targetear de forma aleatoria a una persona del grupo si te acercas y pueden también ponerte esta mordedura, lo cual significa que si eres melees puedes pasarlo un poco mal. Así que mucha atención con esto y sobre todo en cuanto tenga el sangrado, podéis dispelearlo en el caso de que seas un evocador con la llama cuaterizador que tiene. Si eres un enano puedes tirarte la raza también para quitártelo, puedes tirarte bendición de protección. Luego tienes aplastados huesos cruel que hacen exactamente lo mismo, pero enfocado solamente al tanque. Tienes también hienas sañosas que también tienen otro bocado, pero es solamente al tanque y lo que hace es reducirle la sanación que le entra. Así que mucho cuidado que en combinación del resto de ataques que le entra al tanque puedes también pasar bastantes problemas. Luego otra de las tropas peligrosas para el grupo son los cazadores sacudehuesos. Estos cazadores tienen descarga de hueso. Cada vez que aplican descarga de hueso te dejan un sangrado y si te vuelven a poner otra descarga de hueso, la segunda te hace más daño de la primera. Así que siempre que una persona tenga la descarga de hueso, intenta que esté medianamente saludable en el caso de que le entre una segunda descarga de hueso o podrías simplemente estunearle para que no te entre. Y luego tienes dos de las tropas más pesadas y que si no sabes gestionarlas es lo que va a hacer que odies esta mamorra. Tienen las místicas zarpa truco. Estas místicas no hacen nada en realidad, solamente tienen una descarga de tierra, típico castro general que cortaría y ya está. Pero luego tienen el rayo marchitador, que el rayo marchitador lo que hace es que se centra en una persona y empieza a quitarle celeridad constantemente y es una enfermedad, que solamente puedes dispelear si puedes dispelear enfermedad o en el caso de que un alquimista ya haya interactuado con el caldero. Ahora, ¿cómo tiene acceso a esa habilidad? Porque ese personaje no puede usar la habilidad salvo que haya al lado un portavoz de la descomposición. Este portavoz tiene una habilidad que es invocar a un tótem de putrefacción. Ese tótem es el que permite que la mística pueda tirar habilidades de descomposición y también que el portavoz pueda tirar una habilidad de AOE en el caso de que la tenga. Así que, importantísimo que si veis que el portavoz está canalizando para sacar el tótem, se le mete un stun rápido para que no lo haga y en el caso de que salga el tótem, hacerle super focus al tótem para que muera muy rápido y muy atentos a la mística para que no haga ese canalizado en el caso de que no tengáis a alguien que no pueda dispelear enfermedades. Y aún así también es muy importante porque le da acceso a habilidades muy peligrosas y mucho AOE y le mete bastante presión al grupo. Una vez que hayamos hecho el eventito de rescatar a los 5 con millar y que hayamos limpiado un poco la mamorra, nos vamos a encontrar al primer jefe, que son 3 en realidad y es la banda de guerra de corta garra. Son 3 jefes y cada uno tiene bastantes mecánicas, pero voy a explicar lo básico para que lo entendáis. Una cosa muy importante, una pasiva que tienen es abusar de los débiles. Tu trabajo como healer aquí es que todo el mundo siempre esté a tope de vida, porque por cada 10% de vida que le falte a una persona del grupo, todos los personajes del jefe ganan 10% de daño. Así que intenta mantenerlos a todos de forma medianamente saludable, porque como empiecen a bajar, más daño entra, con lo cual más difícil es curar y más problemas. Entendéis un poquito por dónde voy. Luego, al principio del combate viene una de las habilidades más importantes y es para el healer, que es el frenesí de cuchilladas. Esto lo hace cada X tiempo, pero sobre todo al principio, en el que salta a varias personas y le pone un sangrado que tienes que curar por encima del 90% de vida para que deje de sangrar. Importante aquí que si eres healer te tienes todos los CDs al principio para poder levantar esto rápido, porque en piedras tiránicas altas va a doler bastante. Luego también de vez en cuando este mismo personaje, Taja Dientes, va a marcar a una persona y la va a perseguir. Intenta si eres melee que no ponerte cerca o si eres rango que ni siquiera se acerca a ti, porque si no te va a pegar bastante fuerte y te va a mandar al suelo de dos autoataques. Luego, por otro lado, tienes a Rira, Rira Cortagarra, que es la persona que se enfrenta directamente con el tanque. Tienes que tener mucho cuidado si eres melee, ya que todos sus ataques hacen un frontal delante de ella, así que tienes que estar detrás en el caso de que seas melee. Y si eres rango, no te pongas delante tampoco. La habilidad importante de Truco Totem es lo rápido de sanación superior, que es simplemente una cura y luego le deja un hot. Así que importante tener por lo menos dos melees, dos melees y un rango, o hacer simplemente un orden de cortes, pero con dos personas sueles es suficiente para que no entre ninguna cura, porque si no el combate se alarga un montón. Y luego también importante que cuando bajan del 15% de vida les va a dar un efecto como parecido a la ansia de sangre, así que quieres que bajen los tres más o menos al mismo tiempo. Y eso es lo que hacen de base. Luego tienes el faseo, porque una vez que llegan a 100 de energía hacen el supercombo, le llamo yo. El supercombo consiste en tres cosas. Uno de los jefes le va a meter una incapacitación al tanque, que tiene que ser dispelada por el healer, pero otro de los jefes va a sacar un Totem, que ese Totem pacifica al healer mientras está vivo. Y el healer no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera con una inmunidad te lo puedes quitar porque es un pacificado. Y el otro jefe ha marcado a un DPS para meterle una carga, que tiene un tiempo de preparación de 10 segundos, que si la hace le va a one-shotear. Entonces, ¿en qué consiste esto? Los DPS tienen que cambiar automáticamente al Totem para matar al Totem rápido. Una vez que el Totem muera, el healer se le va a quitar la pacificación, el healer va a poder dispelear al tanque de la ceguera que tiene y el tanque se podrá colocar delante del otro jefe para poder comerse la carga de pecho en lugar del otro DPS para que ese DPS no muera. Ese es el supercombo, lo hace cada vez que llega a 100 de energía. No lo hace al principio, pero una vez que termine el combo este, vuelve otra vez la fase 1, que sería otra vez el frenesí de cuchillada, todas las estabilidades que he comentado antes. Muy importante el Totem darle porque muchos de los DPS se olvidan y simplemente están haciendo DPS, ya que no miran los frames del tanque ni del heal. Y va a haber muchas muertes porque no se mate el Totem y una persona aleatoria muera y el tanque al heal es que directamente no pueden hacer nada. Si eres un sarcedote, por ejemplo, sí que puedes dispelear tú al tanque con la disipación en masa, pero claro, el healer sigue ahí hasta que mates el Totem, así que tienes que asegurarte de hacerlo medianamente rápido. Una vez que hayamos matado a este jefe, podemos ir por dos caminos. Podemos ir al lado de rompetripas o podemos ir al lado de boca a árbol. Aquí tengo que decir que ahora mismo, tal y como están las cosas en el PTR, renta ir más a por boca a árbol, pero aún así voy a mencionar las tropas que hay en los dos lados en el caso de que algo cambie. Aquí no hay muchas diferentes, hay un par nuevas, pero las anteriores ya un poco como que quedan en segundo plano. Vamos a suponer que vamos primero al camino de rompetripas, que por cierto, importante, el primer jefe que mates aquí, el primer segundo jefe en realidad, es el jefe en el que vas a tener el cementerio. Si matas primero a rompetripas, tu cementerio va a estar en el jefe de rompetripas. Si matas primero a boca a árbol, tu cementerio va a estar en boca a árbol. No es de principal relevancia, pero para que lo sepas por si quieres hacer algo al respecto con eso. Las tropas importantes que hay de camino a rompetripas no son muchas. Tienes un par de trampas por el camino que hacen bastante daño. Tienes buitres que tienen un chirrido, que es una OE, solamente hay que interrumpirlo y ya está. Y luego también tienes a los acechadores putriarco. Estos acechadores tienen la misma aura de manada que tenían los de la zona del primer jefe, que bufan a todo lo que tienen alrededor, un 15% de daño y le reducen un 25% su tiempo de reutilización. Y aparte de tener la descarga de hueso, estos tienen una salva de descarga de hueso, que es un frontal de 40 metros. Así que en cuanto veas que hace el frontal, intenta no estar delante, porque si no le va a poner a todo el mundo el sangrado y si te lo vuelve a aplicar otra vez te va a hacer más daño todavía. Aquí sí que recomiendo que los rangos juguéis un poco cerca, pero no muy cerca, porque también tienes a los acechadores putriarcos. Esto de aquí lo que hacen es que pueden tirarle carne aromatizada a una persona, que lo que hace es que todos los enemigos se centren en la persona que tiene la carne. Una cosa importante es que si eres rango y no te llegas a acercar a melee cuando tienes la carne, los animales no te huelen y como no te huelen no llegan a atacarte. Así que si ves que tienes el de buffo, o por ejemplo me ha pasado a mí que siendo evocador real, cargo a una persona para curar la melee y teniendo la carne aromatizada, al acercarme a melee he provocado que todo se llegue a por mí y me muera. Así que un poco puedes jugar en torno a eso, a que esa habilidad realmente no importe mucho. No hay otras tropas más importantes y luego en el caso de que quieras ir al lado de boca árbol, tendrías otras tropas diferentes. Aquí no hay muchas y es la parte probablemente más trivial y la más sencilla de toda la mazmorra, porque no tiene muchas tropas. Tienes un par de babosas que explotan al morir, lo típico que ya conocemos siempre. Tienes también acantaputrefacción fétida, que tienen también el mismo aura de manada que aumenta el daño y el tiempo de CD de todo lo que tiene cerca. Y también este bicho puede invocar al tótem de descomposición, pero este tótem es diferente, porque este tótem cuando está vivo, cada vez que termina un canalizado que tiene, le pone a todo el grupo la misma enfermedad que te va quitando celeridad constantemente y te va haciendo daño. Así que en cuanto saque el tótem, todo el mundo tiene que cambiar rapidísimo sin pensárselo a por él. Luego también tienes un par de árboles, el más importante es el roble marchito, que tiene una esencia de descomposición, que lo único que va haciendo es sacar un par de arbolitos chiquititos que no molestan, aunque el principal foco tiene que ser él. Tiene un pisotón que los males tienen que alejarse, y cada poco tiempo, pues como he dicho, sigue sacando árboles y sigue sacando un poco de ash para que pueda tramear DPS en realidad, para que pueda quedar más bonito tu details. Una vez que hayamos elegido por qué lado ir, vamos a hablar primero del jefe rompetripas. Rompetripas es de los bosses más sencillos de esta mamorra y tiene muy muy poca dificultad. Lo único importante, al lado de ella siempre va a haber dos hienas, y cada poco tiempo va sacando más hienas. Estas hienas van a perseguir a una persona que le tire la carne aromatizada, pero el jefe va sacando también trampas en el suelo. Estas trampas, cualquier persona que la pise, tanto aliado como enemigo, les hace daño inicial y daño en el tiempo. Así que tu único objetivo es que si te persiguen las hienas, que se coman la trampa ellas antes que tú te las comas. No tiene más misterio. Luego de eso, no hace absolutamente nada. Tiene un pequeño frontal al tanque, así que mucho cuidado si eres tanque para no comerte la trampa, pero por lo demás es un boss extremadamente sencillo. Lo único que te diría que es complicado es que en el caso de que el empujar tanque fuera de la zona se pueda resetear el jefe, pero no creo que pase, lo coloques en un sitio un poco más seguro y ya está, pero uno de los bosses más sencillos. Luego, entre rompetripas y boca árbol hay un par de mini bosses. Hay uno que es un oso que no hace nada, simplemente tiene un pequeño magullar al tanque, pero el otro importante por el que tienes que pasar sí o sí, que está en un puente y además en sigilo, es tu foaliento. Tu foaliento sí que es bastante molesto, pero no mortal. Tiene un torbellino, así que si eres melee tienes que alejarte cuando lo haga, porque si no te va a hacer muchísimo daño y no es aguantable. Y además te puedes caer por el puente y puedes ir a la parte de abajo y vas a tener que llegar a patas y vas a tener que arrastrar a un montón de tropas. Y luego tiene el aliento apestoso. El aliento apestoso marca a una persona y va a tirar en su dirección, siguiéndole, no puedes esquivarlo, esa persona que tiene marcada, va a tirar un frontal que desorienta a todo al que le da y hace bastante daño. Así que mi recomendación aquí es que un par de personas estén al principio del puente, otro par de personas al final del puente y los melees estén cada uno en un lado para que cuando haga el aliento no le dé a muchas personas para no poner en demasiado estrés al healer. Una vez que pasemos este miniboss ya llegaríamos a la parte de boca a árbol. Boca a árbol también es un jefe fácil de entender, mucho más fácil que primero seguramente porque es de los bosses más daisos que hay, pero no tiene mucho misterio. Para el tanque boca a árbol tiene látigo de vid, un frontal en el que tienes que asegurarte que no haya nadie detrás tuya porque si no le vas a hacer daño de forma innecesaria. Y además también te empuja para atrás. Luego también tiene rociada de descomposición a los DPS que va a hacer que le caiga con un pequeño frontal que no hace mucho daño pero que luego saca cuatro babosas de descomposición que están todo el rato casteando y tienes que estar cortándolas y matándolas también para no ensuciar mucho la sala. Y luego la habilidad importante de este jefe es consumir. Cada vez que haga consumir va a atraer a todo el mundo a melee, a donde está él mismo. Cuando termine consumir se va a comer a la persona que tenga más cerca, independientemente de cuánta gente haya, solamente se come a uno. En el caso de que no se coma a nadie, el jefe gana un enrage muy grande de 150% de daño durante tres minutos, así que no renta enfadarlo. Lo normal aquí es que se suele comer al tanque, pero ¿qué pasa? Cuando se come a una persona le deja el debufo de parcialmente digerido, que no es un problema porque entre dos personas podéis estar constantemente cambiando la persona que se consume. Además recomiendo que una de las personas sea el tanque y otra de las personas sea un DPS que tenga buenos CD defensivos porque cuando está dentro del jefe te está haciendo daño hasta que le rompen el pequeño escudo que tiene y el frontal que le hace al tanque también le da a la persona que tiene la barriga. Es una cosa que a día de hoy no han corregido, así que yo comento aquí para que no os asustéis que la persona que está comida dentro del árbol muera por algo aleatorio, pero no, es que le entra a la fruta del tanque. Con que, ya os digo, tengas una persona que tenga un defensivo muy fuerte y tengáis un tanque haciendo uno él y otro el otro para las habilidades de consumir, el jefe debería ser bastante sencillo. Una vez que hayamos matado a estos dos jefes, podemos entrar ya a la última parte de la mazmorra. Tenemos una combinación más o menos de todas las tropas que hemos tenido al principio, así que aquí no hace falta que comente mucho. Simplemente, en el lado de boca árbol es verdad que siempre estás en combate hasta que termina la zona y en el lado de rompetripas es una zona un poco más tranquila en la que no estás en combate constantemente, así que normalmente el orden suele ser boca árbol, rompetripas y luego ya irte a la descompatriarca. Pero bueno, aquí ya dependiendo de la ruta se hará una cosa u otra. Lo único importante, vuelves a tener otra cantaputrefacción fétida, con lo cual tienes otro tótem de descomposición y tienes una ráfaga de descomposición que le pone el mismo debufo que quita celeridad a todo el grupo. Entendéis ya un poco que esta mazmorra es un poco pesada, en el sentido de que como no sepas hacer un corte o no sepas matar al tótem, tu grupo no va a pegar absolutamente nada porque no va a tener estadísticas. Pero bueno, una vez que avancéis, llegáis ya al último jefe que es la descompatriarca, ojo iracundo. Esta jefa es bastante curiosa y es bastante rara de jugar. Os explico, la principal habilidad de este jefe es la putrefacción marchitadora. Cada vez que te comes alguna habilidad, ya sea por la nube que está rondando por la pequeña zona de juego, porque es muy pequeña, o porque el tótem de ráfaga de poder de un beque invoca hace un casteo, te va a poner un stack de putrefacción. Esta putrefacción hace que hagas un 5% menos de daño y además también te deja un dot. No puede ser dispeleable y este efecto se acumula cada vez que te comes una habilidad. Y tú dirás, bueno, ¿cómo me puedo quitar este de buffo? Pues bien, el jefe cada vez que llega a 100 de energía va a hacer fuerza en descomposición, que lo que hace es chupar todas las marcas que tiene todo el grupo para hacer más daño y ella se va a buffar ganando daño en sus siguientes autoataques con éxito al tanque. Aparte de que el tanque tiene un pequeño frontal que simplemente posicionas para que no le dé a nadie y ya está. Entonces, la mecánica aquí es nunca te comas la nube de descomposición. En cuanto salga el totem, el tanque debería dejarlo cerca del totem para que puedas aprovechar teña al jefe y que el totem muera muy rápido. Y además también una de las cosas raras que tiene el jefe es que si tienes un tanque que sea tipo un DK, que tiene muchos escudos o es un monje que puede esquivar muchos ataques, llega un momento en el que el jefe, como no es capaz de meterle un autoataque al tanque, no pierde stacks de la potenciación que tiene al haberte quitado stacks. Y hasta que no se le van todos los stacks de la potenciación, no vuelva a ganar energía para volver a chupar todos los stacks que habéis pillado vosotros por no hacer el totem o por comeros la nube. Así que es muy importante que en cuanto salga el totem se le mate rapidísimo porque si no os alarga muchísimo más el jefe ya que tenéis menos daño, entra mucho más daño todavía, el healer tiene que desviar más healing y no puede hacer DPS, el tanque también tiene que, no sé, a lo mejor el meta será darle la espalda al jefe para poder comerse un par de autoataques y así poder forzar que chupe los stacks. Se podría hacer también, pero bueno, eso ya se irá viendo cómo se desarrolla, las mecánicas ya un poco se irán viendo sobre la marcha y como digo, esto es un poco la versión inicial de cómo están las mamorras a punto de salir para el parche 10.1. Se irán descubriendo más cositas, así que yo lo que os recomiendo es que vengan a verlo en mi canal de Twitch, que ahí estaremos spameando la temporada entera y estaremos haciendo mamorras como loco. Cualquier cosa nueva que salga la podréis ver allí y cualquier duda que tengáis me la podéis comentar por allí. Así que nada, espero que esta vez sea de provecho. Muchas gracias por el vídeo, como digo siempre, si lo podéis compartir, esto se agradece un montón. Y nada, cuidado mucho y nos vemos pronto con más vídeos. ¡Hasta luego!